Hola, soy Gabriela Tassile, chef de 179 Magazine. Hoy quiero compartir con ustedes una idea de cena saludable. Vamos a hacer un poke. El poke, como sabéis, es un plato hawaiano de base de pescado con muchas, como tiene bastantes guarniciones de vegetales, legumbres, hortalizas y sobre todo lo que tiene es salsas que amalgaman todos esos sabores, súper ricas. Los ingredientes que vamos a utilizar para este poke es salmón, pepino en rodajitas y picante que le va a dar los rabanitos, aguacate que no puede faltar en un buen poke. Siempre lleva un poco de arroz el poke y yo voy a utilizar un arroz diferente, un arroz que se llama venere o arroz prohibido. La verdad que es ideal para cualquier tipo de ensalada y, por supuesto, es más nutritivo que un arroz blanco normal al ser integral. En China se llamaba el arroz prohibido y era el arroz que solo podía comer el emperador. Aquí yo tengo, macerando, salsa de soja con trozos de limones tal cual enteros. Lo vamos a macerar, también vamos a poner unas guindillas y vamos a rallarle bastante jengibre. Entonces, como ven, es un aderezo muy potente con mucho sabor. Para coronar le vamos a poner un sésamo de tres colores, blanco con un poquito de wasabi, que es el verde, y el negro. Y también para darle una nota de color le vamos a poner un poquito de cilantro. Los míos, estos ya se han completado totalmente, han absorbido toda la salsa de soja. Entonces, ustedes lo van a tener como unas horitas para que la salsa de soja se quede bien cítrica. Lo que voy a hacer ahora es complementar este sabor con el picante y el toque fresco que le da el jengibre rallado. Esto va a ser el aderezo, sobre todo, del salmón. Primero, el salmón lo vamos a poner a marinar unos minutos en esta marinada, en esta salsa que estamos haciendo. Y luego también va a ser el complemento para aderezar todo el resto del poque. Entonces, mientras vamos montando nuestra bandeja de poque, vamos a ir aderezando el salmón cortado en cubitos. Como complemento le vamos a poner unas hojitas de cilantro, que le van a ir fenomenal a este poque. ¿Qué os proponemos para esta, para cualquier cena? Pues aquí tienen nuestra propuesta de poque. Espero que os guste y os esperamos en 179 Magazine. ¡Gracias!